Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo en nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en la calle de Álvaro Obregón y nuestra invitada especial es la doctora Adriana Corral Bustos. La doctora Corral Bustos realizó sus estudios de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis fue principalmente sobre el establecimiento de la banca en San Luis Potosí. Doctora Corral, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Y yo quisiera que nos platicara al público televidente, por favor, ¿cómo operaba el sistema financiero antes de que hubiera las instituciones bancarias que conocemos el día de hoy? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Monroy. Y bueno, para entrar directo al tema, nuestros televidentes deben de tener presente dos procesos que iban juntos y de la mano para poder entender cómo se manejaba el sistema crediticio desde principios del siglo XIX. El primer proceso es más referido a cuestiones nacionales e internacionales y qué es lo que da pauta después al nacimiento del sistema bancario estatal y después el nacional. En el contexto internacional, después de la independencia de México, fue un proceso muy largo de reconocimiento por las naciones extranjeras de esa independencia, principalmente por otras naciones como fueron Inglaterra, Francia y España, que aún pedía un reconocimiento de deudas virreinales que se tenían con la corona. El primer presidente de México, Agustín Ditorvide, emperador de México, se vio obligado a reconocer esa deuda con España para entonces poder así tener a contraprestación el reconocimiento de México como nación independiente. Y entonces en ese mismo momento nace la deuda externa. En acto seguido, otras naciones, como he mencionado, como Estados Unidos, con una aspiración imperialista, empieza a querer invadir el territorio de México. Y México tenía muy pocos recursos al ser los primeros años independientes, con poca recaudación y recurre a las bancas mercantiles inglesas, especialmente con la casa Goldsmith, a pedir un gran préstamo para poder solventar la necesidad de defender el territorio ante estos intentos imperialistas de otras naciones. Se le concede otro préstamo de 16 millones de pesos de aquel entonces. Y entre los intereses y las deducciones que se le tenían que hacer, México acaba recibiendo una cantidad casi de 6 millones de pesos. Se vuelve a incrementar la deuda. Es así que en México se empiezan a buscar nuevas formas de solventar el territorio y se presentan algunas primeras propuestas para solventarla. Algunas están hechas en los escritos de Alamanco, en el banco de Avío, que era una banca de fomento. Y por otro lado también llegan nuevos inversionistas aprovechando esta situación, pidiendo concesiones al gobierno nacional para establecer bancos aquí en la Ciudad de México y poder hacer algunos negocios a través del crédito bancario. Doctora Corral, a ver, usted acaba de mencionar un concepto que a lo mejor nuestro público televidente no está muy familiarizado con él, que es el de banca de fomento. ¿Puede explicarnos, por favor, qué es la banca de fomento? Sí, perdón, claro que sí. La banca de fomento es una banca cuyo principal objetivo es el impulso a ciertas actividades productivas. En el caso de esta primera banca eran los textiles y la agricultura. Sin embargo, bueno, otros inversionistas extranjeros, como ya he comentado, tienen esta oportunidad de invertir y se crean así los dos primeros bancos internacionales, que fue el Banco de Londres, de México, Londres y Sudamérica, que establece su sucursal en la Ciudad de México. Y aquí en San Luis Potosí se establecen también sucursales. A través de otras casas mercantiles o de comerciantes que tenían en su momento la solvencia suficiente para poder administrar esas sucursales de los bancos nacionales. A ver, doctora, pero ya se nos fue muy rápido. Por otro lado, también existió este famosísimo Banco de Amortización de la Moneda de Cobre. Pues, ¿le puede platicar, por favor, un poquito a nuestro público televidente de qué se trató este Banco de Amortización de la Moneda de Cobre? Sí, así es. Bueno, lo que ocurre es que, bueno, yo me fui un poco por la parte internacional y nacional y existió también este banco que fue una propuesta también del gobierno mexicano para tratar de amortizar el fluctuante en moneda entre la población. Recordemos que el uso de la moneda no era muy común, no era muy cotidiano, era algo muy nuevo, sobre todo porque, bueno, se estaban acostumbrando a las monedas de oro, a las de plata. Pero lo que se hace, al no tener suficiente dinero en las arcas nacionales, se emite esta moneda de cobre que tiene un valor fiduciario, pero no precisamente respaldado en algún metal. A ver, perdón, ¿qué es un valor fiduciario? El valor fiduciario es un valor de cambio, pero no precisamente un valor del metal por sí mismo, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen una moneda de plata, pues la plata tiene su propio valor y es reconocido en los mercados mundiales de intercambio comercial. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, una moneda de cobre, era representación de una cantidad, pero no precisamente tenía el mismo batido de un metal precioso como lo era la plata. O el oro. Entonces, surgen estas dos propuestas de estos dos bancos nacionales. Un poco también retomando el contexto, digamos, de la vida cotidiana, las casas mercantiles en los diferentes lugares cobraron una presencia importante porque eran ellos quienes sustentaban el crédito para quien lo solicitaba. ¿Cómo era este crédito? Uno llegaba a una casa mercantil y si la casa mercantil lo reconocía como una persona capaz de endeudarse, entonces se le permitía tener algún crédito y se firmaban libranzas o lo que ahora nosotros conocemos como letras de cambio. Para que ustedes me entiendan la diferencia, es como si nosotros hiciéramos moneda en papel. Es decir, la limpieza cobraba el valor de una moneda, pero a través solo de una firma. Y este mercado de crédito que fue impulsado por los comerciantes particulares, pues fue, persistió hasta finales del siglo XIX. Aquí, por ejemplo, para San Luis Potosí, algunos de los comerciantes que utilizaban este sistema están, por ejemplo, la familia Soberón, tenemos a Lidys y compañía, los Hermit, que también así lo utilizaban, la familia Muriedas, que son familias y apuntados cuya presencia en la capital potosina pues ya venía desde los primeros años del siglo, de la década de la centuria XIX. Sí, pero a ver, ya se nos dio a usted muy al siglo XIX. Según yo, tengo entendido, las libranzas existen desde la época virreinal, porque inclusive los sueldos de muchos del ejército se pagaban en las cajas reales de Chihuahua o de Somerete o de Zacatecas. Así es así. La libranza, de hecho, tiene una existencia, como lo mencionó la doctora, ya bastante antiguo. Y lo que se hace es seguir utilizando estas libranzas, pero ahora con un propósito también comercial y basado en la confianza personal. Las características de esta libranza, pues normalmente eran que se mencionaba a la persona que se juzgaba la cantidad y el interés. Hay que mencionar que en esta época no existía en estar este proceso de definición del Estado mexicano después de la independencia. No estaba muy claro cuántos eran los intereses o el tiempo que se le podía otorgar a una persona por el préstamo de una cantidad a través de una libranza. Y en este sentido, el mercado de crédito, digamos, fue poco regulado. Y cuando se tenía algún conflicto, traban en función o se evocaban algunos ordenamientos que venían del siglo XVIII, principalmente para el comercio, para operaciones mercantiles. Y esta circunstancia se fue traslapando con nuevas decisiones que se fueron originando a lo largo del siglo XIX. Entonces, podremos decir que la formación del mercado de crédito local pues tuvo un proceso bastante largo y paulatino que logra consolidar hasta finales del siglo XIX. Doctora Corral, ¿podría usted mencionar algunas generalidades del papel que jugó la Iglesia Católica como, vamos a decir, brindando capital a los particulares para poder realizar sus operaciones crediticias, es decir, para poder financiar las empresas que tenían en las haciendas o las empresas comerciales que llegaron a tener? Así es. Bueno, aquí... Quiero también recordar que la Iglesia había... Es una institución que gracias a las obras pías y a las cajas de ahorro había logrado tener, acumular un conjunto bastante amplio de propiedades como de capitales. Y ciertamente a través de estas obras pías también se les proporcionaba ayuda a los más pobres y también se costaba dinero. Digamos, se empezó a tratar de regular, ver cómo se podían echar a andar todas estas propiedades para tratar de tener de ellas una recaudación. En un primer momento, estos préstamos que se había ingresa, que eran bastante importantes para algunos comerciantes, pues no se regulaban de ninguna manera. Y esta situación se ve, digamos, más institucionalizada. Muy bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. No se vayan. Si quieren algún comentario, recuerden hacerlo a las direcciones de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Gracias!